Hola, bienvenidos al Café Picante número 343. En el editorial me voy a ocupar de la importancia grandísima del discurso de Petro el 20 de julio, donde plantea el camino de su gobierno frente al Congreso y frente al país. Las reformas, la paz, las nuevas violencias. Por otro lado, Ana María en su columna va a tratar el caso de la JEP, que se ocupa en una segunda instancia de toda la problemática nacional de los llamados falsos positivos y va a llamar como testigos a Uribe y Santos. Tenemos a Uribe y Santos que hablan sobre el tema. Ahí medio concilian, pero como se odian. Y por último, la doctora Analisa se ocupa de la psicología del Mequetrefe, del Mentecato nuevo director general de RCN Noticias, Luis Carlos Vélez. Vamos con las notas. Café Picante La instalación de las sesiones del Congreso y sus nuevas directivas no cambian las condiciones complicadas para el gobierno en materia de los proyectos de ley y las reformas que serán de nuevo presentadas. El tono conciliador del presidente Petro en su discurso del 20 de julio y los movimientos que ya se aprecian entre los partidos permiten pensar que podría haber resultados más o menos favorables en el propósito de reconformar unas mayorías para poder tramitar la discusión civilizada de las reformas. Con excepción de los godos y de cambio radical de Vargas Lleras, cercanos a la oposición extremista del uribismo, los liberales, como los de la U, parecieran ser permeables a permanecer críticamente, pero con Petro. Desde luego, siempre con el propósito de disminuir la fuerza del cambio y debilitar las reformas, en caso de que las aprobaran. En cuanto a la elección de presidentes de Senado y Cámara definitivos en los manejos de los debates, el gobierno sale ganando con el liberal Andrés Calle, bastante independiente de las decisiones autoritarias de César Gaviria y que ha defendido las reformas. El Verdi Vaname en el Senado derrotó a Angélica Lozano, apoyada por el pacto. No es necesariamente un aliado del gobierno, puede irse para cualquier lado según sople el viento, pero tampoco es un enemigo de los avances sociales. Y en todo caso, un personaje tan problemático e imprevisible como Angélica tampoco era garantía ni de fidelidad ni de coherencia. Ya veremos hasta dónde el gobierno logra unas mayorías y un buen proceso de las reformas. Pero del pasado 20 de julio lo más importante fue el discurso del presidente Petro, en el cual dio una claridad de lo que pretende, con su análisis histórico y contemporáneo de lo que se ha llamado la tercera violencia, es decir, la de las bandas criminales y los paramilitares, poderes dispersos dedicados a múltiples actividades ilegales que sobrepasan al narcotráfico. Un negocio que parece empezar su declive definitivo ante el consumo de fentanino en el norte, ante el cual la cocaína no tiene capacidad competitiva y que se manifiesta en la disminución de la producción y demanda del alcaloide y su tráfico, que parece tomar nuevas rutas y orígenes distintos a Colombia. De ahí el hambre y la crisis de los campesinos cocaleros que hay que solucionar. Todo indica que se reduce el combustible de esa violencia, pero arde el carburante de la nueva, la de la minería ilegal, los contrabandos, el sicariato y toda una nueva realidad del crimen, de una ampliada y fragmentada economía ilícita que ya no combate contra el Estado o casi que ni con las guerrillas, sino entre sí para el dominio de territorios, el control de la riqueza ilegal, más grande que la de la cocaína y que desde luego victimiza, y de qué modo, a la población. El Estado colombiano tendrá que enfocarse en la lucha contra esa vasta criminalidad multipropósito a punta de represión por un lado y de inclusión y desarrollo. De ahí la importancia de la reforma agraria anunciada por Petro dentro de un gran acuerdo nacional que parte del principio de no mantener las cosas como están, sino de reformar a fondo. Más democracia y una economía que debe ser saneada para construir una sociedad más justa y en consecuencia más productiva. El combate para la desarticulación de esas enormes economías ilícitas pasa por la vía de un país más equitativo. Es justamente esa agenda ampliada la que Petro propone discutir en el Congreso para los cambios y con la sociedad en general. De la mano propone una industrialización del país, una justicia ambiental. Y el 20 de julio fue notoria la atención de todo el Congreso en torno al poder pedagógico de las palabras del presidente. Lo oyeron en calma y atentos cuando habló de desarrollo exponencial del turismo, de descarbonizar la economía, de un nuevo código minero. Petro expresó que para ello es necesaria la paz total que incluya a esta multiplicidad de violencias. No basta con que se acabe la guerra de la insurgencia. Y ante las trabas que pueden venir del Congreso, anunció que el cambio va y que para ello, además de leyes, existen mecanismos expeditos como las resoluciones y los decretos. Es decir, que no se va a dejar maniatar por la política tradicional ni asustar por los aspavientos de la oposición fascistoide. Todo ello se da en el marco de unas condiciones económicas saludables con la inflación, el desempleo y el dólar bajando y un crecimiento que será positivo. De tal modo que los agoreros del desastre, los militantes del fracaso y los amantes del pasado se enfrentan a un gobierno y un país que está decidido a cambiar. En el Congreso, en la realidad política y social, no será fácil. Pero ahí están la fuerza y la soberanía popular y la voluntad colectiva de una nación que quiere salir del inmovilismo y de la inercia impuestas por la oligarquía. Adolf Eichmann era un teniente coronel del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Un militar de la CSS que fue encargado de la organización logística para exterminar al pueblo judío. Un burócrata de la muerte. El tipo pudo que nunca hubiese matado directamente a nadie, ni dado la orden explícita de asesinar, pero fue el responsable de la muerte de millones de seres humanos porque era el encargado de organizar el transporte de los judíos desde sus países de origen hasta los campos de concentración y exterminio. Él seguía las órdenes de Hitler a rajatabla y cumplió su papel en ese andamiaje del horror. De allí nace el concepto de banalidad del mal que desarrolló Anna Arendt y que es perfectamente aplicable al caso de los falsos positivos en Colombia. Existe una ley que orienta al accionar de un sistema burocrático retorcido, accionado por funcionarios y militares sin ética propia o criterio, que buscan ascensos, vacaciones, reconocimientos, y que desemboca en la sistematización de la muerte y el horror en favor de un proyecto político que tiene como bandera la seguridad y el orden. Después de haber imputado a 59 máximos responsables de falsos positivos, la JEP entra en una nueva fase del macrocaso 03 y siguiendo la línea de mando buscará determinar los responsables de altos mandos militares entre el 2005 y el 2008, periodo en el que se concentra el mayor número de casos de esa atrocidad. Siguiendo el símil, van por los Eichmann que hicieron posible el asesinato de al menos 6.402 jóvenes inocentes para hacer creer al país que la seguridad democrática estaba ganando la guerra contra las guerrillas. No buscarán a quien dio la orden porque después de que ganó el no en el plebiscito por la paz, tocó renegociar quienes tienen que comparecer ante ese tribunal, así que la JEP no tiene competencia para juzgar ministros o presidentes, pero sí los puede llamar como testigos de los hechos y ya anunció que probablemente invitará en esa calidad a Álvaro Uribe, quien entonces era presidente, y a Juan Manuel Santos, que era su ministro de Defensa. Ahora, si encuentra alguna responsabilidad, lo que tendrá que hacer es compulsar copias, es decir, enviar su investigación y evidencia a las autoridades competentes. En esta etapa la JEP anunció que no va a limitarse a atribuir responsabilidad solamente por la jerarquía o la posición de mando, sino que buscara determinar la participación activa en esos crímenes y eso no se limita a identificar quién engañó a las víctimas para llevarlas al lugar donde fueron asesinados, ni al que disparó o puso las botas, sino que incluye también a quien organizó la operatividad logística del horror, a quien emitió la ley o la directiva, a quien diseñó o ejecutó la política, a quien estableció los procesos que permitieron que funcionara ese sistema burocrático que llevó a la muerte de esos 6.402 colombianos. Este es un paso fundamental, esclarecer los mandos militares que participaron en la puesta en marcha de esa política depravada de infamia, los que aceitaron el aparato estatal para hacerla posible. Ellos son culpables, tanto como quienes ejecutaron la política, los soldados y tenientes, los autores materiales, pero también son culpables quienes dieron la orden, quienes diseñaron la política. Así como en Alemania no existía una orden escrita de Hitler para poner en marcha la solución final, y eso no lo eximió de culpa, aquí nadie puede justificar que no había una orden explícita de ejecutar los falsos positivos para eximir de culpa a quienes, llevando las riendas del Estado, orientaban el sistema en ese sentido. Diseñaron reglamentos y promulgaron directrices que sus subalternos al mejor estilo del autoritarismo siguieron banalmente. Oiga, traidor, es cierto que nos detestamos, pero pongámonos de acuerdo sobre lo que vamos a decirle la JEP sobre esa vaina nuestra de los que no estaban recogiendo café, ahora que nos llamaron de testigos, hombre. Pues mire, determinador, nos va a salir barata la vaina gracias a que la JEP no puede enjuiciar expresidentes. Digamos que somos testigos de que no sabemos nada, que nunca dimos esas órdenes, usted como presidente y yo como ministro de defensa, que eso solo eran cosas de manzanas podridas, lejos del árbol que era usted y de mí que era el canasto. Me parece bien, pero ¿qué me garantiza que usted no me va a volver a traicionar como cuando sus huevonadas de la paz? ¿Qué tal yo diga eso, hombre, y usted salga como buen taur con un joker marcado para incriminarme, hombre? Ni pendejo que fuera. Si lo incrimino, yo mismo me echo la soga al cuello. Uno en calidad de testigo dice cualquier cosa, que no es prueba ni en prueba ni en contra. Es lo bonito de haber sido espectadores y observadores imparciales. Esa nueva fase de la JEP es para inculpar a los altos mandos que actuaron aisladamente sin nosotros en esa política de Estado, en esa encrucijada del alma, como el general Mario Montoya, que como todo es muchacho y héroe de la patria, pues se sacrifica por nosotros. Parece que se trata de saber si ese detallito fue parte de una sistematicidad de los crímenes. No es que una declaración jurada del nada que ver no es eso, o sea, como decir que usted y yo nos respetamos y adoramos. Yo era pues, Santos, o hace silencio o lo callamos. Y que no vaya a salir con que lo de los patrones macrocriminales y factores comunes de alcance nacional soy yo. Tranquilo, patrón. Ya tengo lista la cobija para taparnos. No, ciertamente. A mí lo que siempre más me ha gustado decir, contra el progreso del pueblo que solo es comunismo. Por eso, con mi partido liberal hemos presentado en el Congreso una contrarreforma de la salud para reservar los poderes políticos y económicos de mi CPS del alma y derrotar esa pendejada de democratizar la salud y quitarnos el negocio más rentable. junto con mis peajes y las importaciones en avalancha que desaté con mi gobierno logrando acabar el decadente agro que no daba plata sino solo problemas de orden público. Y para eso estoy rearmando una coalición con mis tradicionales y armando contrarreformas. Acordándome con nostalgia de lo que fue la contra para derrotar el sandinismo. Es una parapropuesta para atajar el peligroso cambio de petro contra nuestras inversiones. Estoy orgulloso de mi condición de reaccionario mercantilista y de haber reducido los derechos ciudadanos a un negocio y si eso atenta contra la vida de la gente pues les pongo una cadena de pompas fúnebres. Funeraria César porque Gaviria eso ya está ocupado. Con permiso regreso a mi caverna. Café picante Oscar Iván yo traté de archivar la vaina tuya esa con Odebrecht pero ni modo era como encaletar una pirámide lo que quiero en realidad es que me aconsejes para lo del pelo te vi muy pisco con tu peruquino o implante ay bueno ahora sí la indagatoria Zuluaga Oscar Iván sirvas a informarle a este despacho que fue lo que se hizo en la Moima vea pues hombre me hundís y ahora querés consejos no me dice nada a mí esta vaina en la que me metiste en lugar de sacarme canas en sentido figurado lo que hizo fue que me creciera la pelusa te aconsejo que te auto imputes y verás como te crece el vello hasta la palma de tus manos sucias ay yo pensé que salía pelo y era de bueno no te creo orácula trataste de evadir la justicia cambiando tu fisonomía a punta de postizo ni el minoxidil que yo uso en la torre da esos resultados quiero cabello aunque en materia de manipulación es cierto que en mi caso la ocasión la pintan calva imputado sírvase a aportar a este despacho el material probatorio de dichas afirmaciones no me jodas pues pacho que pruebas ni que grabaciones Uribe te convenció de echarme al tarro sabes que implantate más bien otra cabeza con melena medusa vos que sos una hidra mala y desagradecida de que cosa más traía los cabellos Oscar Iván acuérdate de Sansón y Arida este despacho insiste en que aporte usted la información requerida además de traicionero canzón pues untate el cuero cabelludo y los sesos de sábila aunque vos no aguantas una restauración capilar o moral ponete un bisoñé de tu rabo de paja espantapájaros coge ejemplo de Uribe que monta a pelo con o sin pelo mi cabeza es histórica la virgen sus cabellos arrancan agonizas y de su amor viuda los cuelga del ciprés estamos acá en la plaza de Bolívar en este reconocimiento a los héroes de Colombia hoy marchamos para decirle al presidente que se respeta nuestra fuerza pública que no pueden montar un ejército de jóvenes a los que les van a pagar por no matar o por tendenciar las bandas que se respeta nuestra fuerza pública gran regocijo me produce haber visto a todos mis exmilitares portando prendas de uso privativo de las fuerzas militares en la plaza de Bolívar tan combativos y tan hechidos sus pechos de arroz chino sin importarles que eso es un delito según el artículo 346 del código penal si hemos logrado sobrevivir a los falsos positivos que hicieron una vaina no nos hará un delito menor que nadie va a investigar ni mucho menos castigar quien ha sido héroe de la patria lo sigue siendo y el uniforme nunca nunca lo vamos a dejar porque nuestras fuerzas siguen camufladas en la civilidad cuáles han las dispuestas a caer golpe a golpe sobre el comunismo en una rapiña que nos enorgullece lo otro es lo de un chofer que dice que yo le daba armas a Matamba y al clan del golfo como en los demás actos de mi prontuario puedo decir nada que ver desde mi faraónica y megaloma la colección de medallas estampitas con decoraciones y acumulaciones de latas puedo decir que nunca le he vendido el alma al diablo sino todo lo contrario al Mesías invocando el espíritu de mi tristemente desaparecido colonia general de la mafia Popeye repito con honor comunistas aprieten y a hua café picante malo si si malo si no y pregunté que más false imagínense que me tocó traer un pedido de mi lanta que porque a los de la oposición les estaba dando una crisis de gastritis nerviosa que porque en esta semana les fue muy mal primero decían que el dólar iba a llegar a costar entre los 5 mil a 8 mil pesos pero vaya sorpresa que se llevaron cuando se enteraron que estaba cotizando por menos de los 4 mil pesos segundo tanto que apoyaban a su general Zapateiro y vieron el embrollón en el que está metido ajua tres se le siguen cayendo sus mentiras mediáticas y sus exageraciones noticias cuarto que porque ahora los que reclaman la renta ciudadana ya no son muertos sino vivos en fin tanto es el desespero que tienen que se les dio por venir a marchar hoy 19 de julio en rechazo de algunos proyectos impulsados por el presidente Petro que nos expliques un poquito por qué está hoy aquí estamos aquí en contra de la reforma que está en los petros que nos favorece a las fuerzas militares y los veteranos usted ¿cómo tomó la aprobación de la mesa 14? es que la querían quitar pero hace una semana la porqueron aprobar pero está aprobada únicamente esta mesa de este año no sabemos la próxima que va a pasar el presidente se vaya es un hombre indeseable no eso es inmoral ese tipo no merece estar en el gobierno si pudieran bajar a Petro ¿a quién le gustaría que subieran al cargo? Cabal María Fernanda Cabal María Fernanda Cabal una persona trabajadora que ha luchado una honesta como la vez pasada no lograron llenar toda la plaza esta vez si se prepararon mejor miren todos estos buses que trajeron mucho gusto yo vengo de Arauca Arauca estoy acompañando a la reserva activa del ejército explicar un poquito si porque yo no soy de acuerdo de que le paguen a unos delincuentes mientras que nuestros soldados ganan un salario de 300 mil pesos dando su pecho por nuestra patria se consiguió partida presupuestal para aumentar el 5% de la asignación mensual a todos los soldados del país si sigue con esta política yo creo que nosotros los reservistas los militares estamos en condiciones de dar un golpe y parceros aquí no adivina por venir a la marcha me dieron el 20% de descuento para comprar unas gafas nuevas y me voy porque definitivamente esta gente no se decide de que Petro hace o no hace nos vemos parceros la emoción me embarga por la manifestación el 19 de julio de mi oposición fascista y las reservas de las fuerzas militares que aunque no muy avisagada mostró esa injundia esa ajúa de los héroes de la parcia no es necesario ser muchos sino machos berracos fálicos y erectos grandes patriarcas y guerreros aunque ya se había solucionado lo de la mesada esa tocaba salir así fuera despaventar convencidos de la necesidad de defenestrar a Petro lo malo fue ver a toda esa gente desarmada y movilizada yo hubiera querido que esas fuerzas paralelas de autodefensoras llegaran a la plaza de Bolívar con fusilería asaltar asaltar el Congreso el Palacio y Justicia y que hubieran aprovechado que el Petro andaba en San Andrés tomando cocoloco para ingresar al Palacio y por lo menos desfenestrarle el atril pero hay militares activos traidores que defienden el socialismo carajo ese era el momento el golpe pero no se pudo por falta de personal y de mosquetes ya vendrá la ocasión para entrar a saco a la casa del inmundo defensor de derechos humanos el otro guerrillero el Nariño yo si esperaba el arrasador vuelo de nuestras águilas negras pero hasta mi general zapateiro prefirió marchar en Miami con los hermanos cubanos del exilio en lugar de ponerse al frente de sus tropas eso si fue lindo ver a Pachito desfilar en bloque la reserva molar y de pólvora no se jaran desempeño de bajar a Petro a punta de bala señores y harta pues café picante maricas que felicidad con esto de que me nombraran columnista en semana es como si me llegara el más grande Taco Bell trabajar al lado de un portento moral como Vicky Dávila pues puta significa para mi llegar a la cuspide en mi profesión de batracio del análisis en ese escenario de la seguridad democrática voy a hacerle oposición a Petro sin barreras maricas sin resquemores estoy que el invento que metimos perico juntos en los baños del jockey club imagínense si en semana hacen lo que hacen con la información las gabelas que voy a tener con mi nuevo estado de opinión voy a darle mis propios pases de teaser para ponerme más eléctrico energía pura para lo del golpe porque parece que eso es hasta mejor que el foie con mi experiencia de embajador haciéndole campaña a Trump preparé la campaña de María Fernanda Cabal pues uno nunca sabe tengo lista la mía a cualquier vaina que dejen por ahí eso sí voy a tener cuidado para que no se me salte el bloque capital café picante joder puñete y hostias en semana estamos de plácemes con la llegada de Pachito Santos a nuestras filas como columnista y analista faltaba una voz electrizante como la de él para completar nuestro cuadro clínico de paranoides sin vergüenza al servicio de nuestra desinformación triunfante Pachito representa todo lo bueno de este país y lo mejor del periodismo un hombre formado en la casa editorial del tiempo que los santos vendieron a Sarmiento Angulo para agrandar aún más ese espíritu épico de lucha contra el maldito comunismo luego su paso por la vicepresidencia del Dios vivo fue ejemplar a la altura de él mismo no hizo nada porque ocupaba su tiempo en planear sus actos de gobierno en los baños de los clubes sociales como debe ser candidato a todo y nunca vencido porque finalmente no se expuso al escrutinio público ni siquiera en la fiscalía con eso de haber pedido la fundación del bloque capital de mi castaño del alma y embajador en donde los jefes del norte donde sin dilaciones fue uno de los artífices de la victoria de Trump y siempre lanzando desde las redes maravillas ideológicas como aquello que los tacos Bell son lo mejor de la gastronomía colombiana jajajaja pero no le entendieron su gesto de amor por Sinaloa sus relaciones con las fuerzas refundadoras ha sido transparente y ahora en Semala se convertirá en el más franco jajajaja con la pluma claro está petristas coños de su madre viva el uribo viquismo y a tomar por culo mamertos café picante el clan del golfo cada vez tiene más poder y arremete de manera indiscriminada en contra de la población tiene regiones como el Cesar el Chocó y Antioquia sumidas en hechos de violencia que no paren y la fiscalía de Barbosa no hace nada en Codazzi al sur del departamento del Cesar la población vive atemorizada por cuenta del clan del golfo pues hasta el momento se suman 13 asesinatos amenazas panfletos reclutamiento de jóvenes y además hombres armados recorren el pueblo amedrentando a líderes sociales el paramilitarismo ha constituido en esta zona su nuevo feudo estratégico para expandir las actividades de este grupo armado en el corredor minero del Cesar por otro lado está la crisis humanitaria del Chocó el gobernador Ariel Palacios ha hecho un llamado de emergencia pues cerca de 9.000 personas están confinadas por enfrentamientos entre el ELN y el clan del golfo debido a disputas territoriales que además de generar confinamientos y desplazamientos masivos provoca la hambruna pues no hay paso de alimentos la fiscalía pareciera hacerse la de la vista gorda frente al clan del golfo y su accionar criminal precisamente este tema fue lo que desató los desencuentros entre Petro y Barbosa cuando el gobierno nacional le exigió a la fiscalía entregar un informe de los avances en este tema será que como ha manifestado el periodista Guillén esta postura complaciente de la fiscalía frente a los crímenes del clan del golfo tiene que ver con la relación que hay entre este grupo y el extinto Ñeñi amigo y financiador de la campaña de Duque café picante me escribe el petimetre el engreído el mediocre fantochito uribocharista de RCN Luis Carlos Vélez lo que me voy a deleitar y dice así como les quedó el loco con mi nombramiento de café informativo de todas mis emisoras de RCN Radio ahora si me llegó la hora de invadir el país entero con mi humildad de inteligencia y respeto por la información se trata de un reconocimiento a mi neutralidad documentividad y larga carrera al servicio de la opinión y la realidad mire a ver payasito y no le desmonto sus falacias porque ustedes quizás el más pedante y pago de los bujones periodistas al servicio de los monopolios basta oírlo hablar o peor escribir para no darse cuenta que usted tiene la inteligencia de una mula obediente usted lo único que respeta es a sus patronos extremistas y la plata que le dan para contaminar al país con su cháchara perversa en su caso neutralidad y objetividad pues más tiene eso Fernando Londoño y usted a la única a lo único que le sirve es a la manipulación de la audiencia de RCN con justicia me he comparado a Juan Gosaín pero desde luego que lo supero a esa fiencia cultura y escritura trabajaré en la mesa con Darcy y Juan Lozano dos periodistas objetivos RCN nos da una gran libertad e independencia yo mismo soy una marca una franquicia un modelo de repetir y de seguir pues mire pues bien imbécil que es usted o sea compararse con Gosaín que es petrista y trabajar con dos arrodillados al uribismo y a la platica de los inversionistas como Juan Lozano Darcy pues se confirma su desprestigio y falta de ética usted sabe muy bien sapo que RCN le da libertad e independencia siempre y cuando usted repita como un loro lo que le dice a Dylan pendejo sin criterio o sea revista torcido paranoia y dice y como si fuera poco juego en dos canchas con RCN y con los Char clan del cual hago parte porque mi esposa es una de ellos de tal modo que no se les agarraron una alianza entre RCN y Olímpica mi lema es las noticias como son es decir como son vistas por mi mente genial y mi orofato periodístico al servicio de la extrema derecha pero pues claro o sea lo sabemos que usted hace parte de la costa nuestra mal podría un bicho trepador y rastrero como usted no utilizar el amor para acabar de llenarse los bolsillos usted no produce noticias sino editoriales disfrazados y eso o sea de su olfato pues ni hablemos porque en usted todo huele mal vele como su papá un bodrio megalómano sociópata hola rugelis pues todo un camello esto lo de los atracos y sicariatos en Bogotá no policial esos son problemas de doña Claudis no de nosotros que se va a meter uno a que le den su pepazo pues lo de las marchas y desfiles que uno ya no sabe de que lado están si rugelis un día salen los manes esos de la reserva del sumario todos pintados uniformados y gordos de tragar arroz chino y quien se va a meter a detenerlos por el delito de uso indebido de prendas privativas esa es gente muy áspera si mano parecían como golpistas cual hoyo en uno de los otros de los paracos si lo que antes llamaban chulos hoy lo llaman águilas negras si eso colega ajua y al día siguiente salieron los otros los de Petro y lo peor es que nadie jode todo en paz todo en calma provocación no mi general de Zaramanca prohibió esa vaina quietos en primera nos van a dejar sin trabajo y lo más triste es que les más de azul y de adorno ni los cholos salieron a lo del Roberto chau rubeles patrullera castaño saque el puestico de gaseosa y guarapo que a este paso es el único rebusque que nos van a dejar jodidos café picante en mi campaña a la alcaldía estoy tratando de cambiar mi acento gomero pero difícil ole pero la terminología estadística si la estoy un poco como variando como decirles que ahora dejé el extremo norte y me pasé a vivir a Bosa hablo repopular marica como los indios saludo a la calle temprana el paraero el trasmi saludo a la gente entonces que mi pez y les aseguro que voy a seguir a todas esas pichurrias y neas que joder al combo ya estoy negociando las lucas para esa vuelta con los tomos en el consejo y ya saben que perritos a lo bien que si votan por mi yo les doy camello y si me preguntan por el metro elevado les digo que cisas porque yo no quiero cambiar nada sino continuar en las mismas de Peñalosa y Claudia o sea en la profundización de la gomelocracia claro que apenas me elijan de una me devuelve al norte a gomeliar con mis parceros en el paraíso artificial de la 93 por lo pronto estoy conociendo la realidad de Bosa bueno chao porque voy a trabajar con los chirretos del parque a ver si entiendo algo de esas neas hueones chao café picante Ale moriga el 20 de julio es definitivamente la fecha más importante y esperada de este año y casualmente coincide con la independencia de Colombia y con el viaje de Franz y Petrovsky a San Andrés pero es el lanzamiento de Barbie la película y lo más trendy de toda la temporada así que además marca la tendencia de la moda y entonces uno entiende hasta ahí todo bien los publicistas de la casa de Nari se quisieron pegar a la tendencia como para que no se les opacara la parranda que están montando para ese día pero más allá de Petrovsky si se ve lindo o no disfrazado de Ken y si a Francia le cuadra la peluca blonde aquí lo realmente importante es que ni el amarillo ni el azul ni el rojo combinan con Barbie Pink así que si van a hacer las cosas háganlas bien y para el próximo video algo de estilo ok chile café picante bueno hasta aquí el café número 343 seguimos desmonetizados por Facebook estamos en una crisis complicada pedimos su ayuda económica aquí están nuestros libros el nuevo libro de Heriberto Fiorillo Arde Raúl una biografía maravillosa del gran poeta costeño vale 100 mil pesos también de la costa Álvaro Cepeda Zamullo el gran escritor en el margen de la ruta crónicas y reportajes de nuestro amigo Manuel Guillermo Rodríguez este nuevo libro 4 por 100 Sandino el general libertario una revolución española no se repite Quintín Lame la ira la ira de Abia Yala y del pueblo Nasa Vargas Vila el intempestivo de Alfredo Molano otros rumbos 70 mil pesos todos estos que siguen lo que la guerra se llevó de Olga Behar nuestro libro más vendido de Julio César Carrión tramas y urdimbres pedagógicas la impronta del diablo en la mitología del progreso y este se lo regalamos este chiquito Voltaire el pesimismo ilustrado la época la revolución en Zaragoza Antioquia 1814 de Norberto Molina un historiador el mundo según el Beatle John Lennon después de la tortura El perdón de Fabio Mariño una historia de guerra y paz del M19 el mundo según el libertador Simón Bolívar Crypto Punks de Julian Assange y dos novelas de Graciela Guarín el terrorista que acabó el planeta y encuentro de dos rostros Picantes muchísimas gracias por la audiencia por su apoyo nos vemos la próxima semana 錄 Café Picante No 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 ... No 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 Nothing ¡Café picante!